El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, CECAV, y la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de capacitar a sindicalistas para que puedan orientar a sus gremios. El gobernador del Guaya, Raúl Edesma, fue testigo de honor de esta alianza estratégica. Esta alianza permitirá capacitar a líderes en el ámbito del sindicalismo para que orienten a sus gremios y así fortalecer la productividad. Alrededor de 1.200 personas saldrán beneficiadas con cursos y contarán con un certificado. Tenemos distintas ofertas respecto a este tema, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en la capacitación respecto a la responsabilidad del sindicalismo en el Ecuador. Y tratar de mejorar a todos los dirigentes de las organizaciones sindicales y en general a los trabajadores para tener una mejor formación y poder salir adelante con las capacitaciones que se van a dar en el CECAV y poder profesionalizar a nuestros trabajadores. Este es un gran paso que estamos dando. En el convenio firmado entre el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, CECAV, y la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador, el gobernador del Guayas Raúl Ledesma fue testigo de honor y allí resaltó que este acuerdo mejorará la calidad de vida de varias familias. Como piezas fundamentales en ese engranaje que se requiere para que todos podamos vivir mejor, que se requiere para salir de la tan severa crisis económica que aún pasamos. Además, Ledesma destacó la Alianza Estratégica como un plan de prosperidad para ayudar a los trabajadores. La necesaria unión que debemos de tener entre el Estado y los trabajadores para lograr que ese plan de prosperidad funcione, que ese plan de prosperidad se ejecute inmediato. Jorge G. Celi, Telegrama Noticias.